Licenciada, gracias por estar aquí con nosotros en la mañana de hoy. Mi primera pregunta para usted es, ¿quién es Maritere Padilla Rodríguez? Primero que nada, gracias por la oportunidad. Maritere Padilla Rodríguez es una madre orgullosa de Ámbar y Nicolás Ortiz Padilla, hija de Teresa de Jesús Rodríguez Ramos y José Efraín Padilla Torre, quienes me regalaron dos familias grandes y espectaculares, que desde muy temprano me enseñaron que lo importante en la vida, ¿verdad? No es el dinero ni lo material, sino el amor y tus principios. Además de eso, soy una abogada puertorriqueña, graduada de la Universidad de Puerto Rico, comprometida con la defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible en Puerto Rico. ¿Qué la motiva a convertirse en abogada? Tres cosas, yo creo, principalmente. La primera es que desde bien chiquitita, pequeña, siempre sentí la urgencia de ayudar a las personas que eran abusadas, a las personas vulnerables. Sentía una frustración también, incluso como niña de impotencia, ¿verdad? Porque uno ve tantas cosas que pasan y sentía esa urgencia. Y también la necesidad de no ignorar. Eso de continuar con la vida, ignorando el sufrimiento de los demás, para mí me creaba una urgencia de hacer algo. Así que al convertirme en abogada, se me abrió un camino entonces para apoyar a las personas vulnerables y defender la dignidad humana. Esa es la primera. La segunda es que a través del derecho, trato de buscar y de encontrar los balances sociales que son necesarios para vivir en paz y diversidad. Y vivir en paz y en diversidad a todos los niveles, desde lo que es el núcleo familiar, la comunidad, el país, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y, ¿por qué no? Aportar ese granito de arena al mundo. Y la tercera, y es que como mujer, desde pequeña, quise obtener todas las herramientas que yo pudiera para poder defenderme y ser independiente en la vida. ¿Cuál ha sido el mayor reto que usted ha podido identificar dentro de su profesión? Pues mira, cuando la vida te pone a prueba, cuando tú sabes que tu bienestar y el de tus hijos está en riesgo, pero tienes que tomar la decisión de echar a un lado ese miedo individual y tomar la decisión profesional que tú sabes que es la correcta y que es lo mejor para ti y para los demás. Yo creo que eso es algo que tanto las abogadas como los abogados y todos los profesionales pasamos en muchas ocasiones a través de nuestro desarrollo profesional. Y tengo que decir a mis 42 años que el sentir que yo he podido sobrepasar ese reto en varias ocasiones ha sido decisivo en la vida. El poder mantenerme fiel a mí misma, a mis principios, a lo que yo creo, honestamente yo creo que es libertad. ¿Cómo fue su integración a la organización Hispanic Federation? Pues mira, mi formación académica estuvo bastante enfocada en Derecho Ambiental y Derechos Humanos. Tengo una maestría en Vermont Law School en Estudios de Derecho Ambiental y en Columbia Law School en New York hice más enfocado en Derechos Humanos y Ambiental. Sin embargo, mi desarrollo profesional ha sido bien diverso pero enfocado en servicio público. Yo inicié como oficial jurídico en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Allí tuve la oportunidad de colaborar de la mejor manera que yo podía en casos de alto interés público como lo fue en aquel entonces el caso de Paseo Caribe. Luego hice la maestría en Derecho y entonces cuando regreso trabajé por más de tres años en servicios legales de Puerto Rico donde tuve la oportunidad de dar acceso a la justicia a personas indigentes principalmente en lo que son casos de familia y juvenil. Luego de eso, sin ninguna atadura política a ningún partido político, que no las tengo, me dieron la gran oportunidad de fungir como asesora del gobernador en el área de infraestructura, ambiente y planificación. Esa experiencia me dio la oportunidad de comprender mejor todo el andamiaje de la rama ejecutiva del gobierno de Puerto Rico y su interacción también con las otras ramas, la legislatura y la rama judicial. De la misma manera, esa experiencia en Fortaleza me hizo vivir en carne propia la inmensa responsabilidad que tienen los funcionarios que trabajan allí. O sea, honestamente, el sentimiento de responsabilidad era tanto que uno pensaba que no podías ni dormir porque había tanto que hacer, ¿verdad? Y vivir eso por el tiempo que lo tuve fue importante. Luego de eso, trabajé en la Autoridad de Desperdicio Sólido donde pude utilizar mi conocimiento en derecho ambiental y obtuve mucho conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos en Puerto Rico. Y entonces, en ese momento, luego salgo del gobierno. Cuando salgo del gobierno, realmente salí un poco drenada porque siempre tratábamos de hacerlo mejor y tengo que decir que hay muchos funcionarios dentro de las agencias del gobierno comprometidos con el país. Y uno trataba de remar y remar y remar, pero como que uno siente que el barco se queda en el mismo sitio. Pero, pues, uno sigue haciéndolo porque uno entiende que está bien. Así que cuando salgo, estuve un tiempo en lo que es el litigio en práctica privada, pero prontito, aquella urgencia de la que yo hablaba de niña, rápido se me despertó. Y entonces comencé a buscar nuevos caminos, rutas alternas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo invertir, verdad? Todo lo que, mi conocimiento, mis experiencias para el servicio del interés público. Y ahí fui, ahí en ese proceso, es que entonces llego a Hispanic Federation. Hispanic Federation es una organización sin fines de lucro, fundada en el 1990 en Nueva York, que se ha dedicado por décadas a empoderar a las comunidades hispanas en los Estados Unidos, incluyendo, verdad, a los puertorriqueños. Y que luego del paso del huracán María en el 2017, deciden abrir operaciones permanentes en Puerto Rico. Desde entonces, Hispanic Federation ha inyectado más de 51 millones de dólares en la recuperación del país, en áreas como energías renovables, seguridad alimentaria y agricultura, salud mental, derechos humanos y civiles, entre otras. Cuando yo llegué a la entrevista de trabajo, inmediatamente me di cuenta que Hispanic Federation era la oportunidad para yo continuar defendiendo los derechos humanos y el desarrollo sostenible de Puerto Rico desde el tercer sector y fuera del gobierno. Era una ruta alterna. Día a día yo tengo el privilegio de abogar por políticas públicas que promuevan la justicia social y la equidad en Puerto Rico. Estamos hablando de justicia energética, el uso justo y efectivo de los fondos federales de recuperación, el que la respuesta de FEMA después de los desastres sea una que respete la dignidad humana y los derechos civiles de los puertorriqueños. De igual forma, trabajar en Hispanic Federation me ha dado la gran oportunidad de colaborar en elevar las voces de las organizaciones y fines de lucro locales y las comunidades y las comunidades más vulnerables a nivel local y federal. Eso ha sido muy importante. Yo creo que... Yo he sido testigo durante estos últimos cuatro años del compromiso que tiene Hispanic Federation con Puerto Rico. Y no estoy hablando meramente de la inyección de esos 51 millones de dólares, que es algo extraordinario en la recuperación de Puerto Rico, sino que Hispanic Federation durante estos años ha sido intencional en tener a Puerto Rico como prioridad algo que el gobierno federal tiene como responsabilidad y no hace. y además de eso ha sido intencional en abogar por el respeto de la dignidad de todas las personas que viven en Puerto Rico a nivel local y federal. Y eso es bien importante. Al día de hoy yo tengo que decir que yo estoy muy orgullosa de lo que ha logrado el proyecto de Hispanic Federation en Puerto Rico en estos últimos cinco años. espero, ¿verdad?, que continúe ese compromiso en Puerto Rico y demás estadiser como directora senior de política pública y abogacía de la organización cuentan con el compromiso mío con Puerto Rico pues por siempre. Licenciada, me gustaría que nos despidiéramos con consejos a esos jóvenes que están estudiando Derecho. Sí. Pues para mí no importa cuántas rutas alternas tengan que buscar siempre tenemos que luchar por ser libres y vivir con dignidad en nuestro país. Si nosotros no creemos en nosotros mismos como personas y profesionales y si nosotros no creemos en nuestro país nadie más lo hace. Nadie más. Así que busca las rutas alternas que tengas que buscar. Y hacerlo no significa que estamos abdicando en el reclamo de que el gobierno debe y tiene que funcionar. No es eso. Simplemente estamos demostrando que el país al final del día es la gente y que nadie nadie puede venir a quebrantar el amor que nosotros sentimos por nosotros mismos y por los demás. Nadie puede quebrantar nuestros principios y nadie nadie ni el gobierno local ni federal puede quebrantar nuestra dignidad nunca. quebrantar o las y